Hola, buenas tardes a todos ustedes. El día de hoy voy a probar un onigiri que se vende en Oxxo, sabor a arrachera. El nivel de picante de este onigiri es un chile. Los ingredientes son arroz, agua, carne de cerdo, alga nori, vinagre blanco, vinagre de manzana, azúcar, mayonesa, chile chipotle, ajonjori negro, sal, ajinomoto y soya. Este onigiri también tuve un costo de 29.50 pesos mexicanos. Vamos a abrir. Desliza y separa. ¿Puedes ver? Entre alga y arroz es tan plástico. Gracias a este mecanismo de onigiri, la condición de alga es tan crujiente. Voy a probar. Aprovecho. Mmm, es muy rico. En Oxxo se venden cuatro tipos, cuatro sabores de onigiri. Uno es atún picante, atún mayonesa, arrachera y salmón ahumado. Pero yo he comido todos los sabores de onigiri, pero sabor a arrachera es más rico que otros, en mi opinión. Pero creo que este onigiri sabor a arrachera es más delicioso que otros. Por eso te voy a recomendar este onigiri. He probado cuatro sabores de onigiri que se venden en Oxxo. Atún ahumado, atún mayonesa, arrachera y salmón ahumado. He probado todos los sabores, por lo tanto, y ahorita me gustaría, me gustaría hablar el resumen en dos puntos. Primero, los ajonjolines estaban obstaculizado el sabor y es mejor que los quiten. Segundo, los sabores estaban totalmente distintos con el sabor de onigiri que se venden en Japón. Yo compré onigiri en Oxxo, en Aguascalientes, México. Yo primero intenté comprar en Oxxo de Irapato, Guanafato, pero no se vendían. Por lo tanto, encontrar onigiri en Oxxo sería un poco difícil. Si tú tengas una oportunidad de visitar a Aguascalientes, México, te recomiendo comprar onigiri en Oxxo. ¡Buen provecho y hasta luego!